Por favor, un fuerte aplauso, disfruten del Tour Deluxe! En algún lugar de un gran país olvidaron construir Un hogar no lleno que ve el sol y a la selva que morir Y en las sombras, desengeños, sin saber de su magia Conseguirá sin medirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que lleguen hasta aquí y luego pueden salir Por el juego del atardecer al de la selva Y en algún lugar de un gran país olvidaron construir Un hogar donde no quede el sol y a la selva ya que morir Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento Mientras grita que no va a morir Y la tierra aquí es de otro color El polvo no tiene que haber Los hombres ya no saben si lo son Pero lo quieren creer Las mables que ya no saben llorar Y ven a sus hijos partir La tristeza aquí no tiene lugar Cuando lo triste es vivir La 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 Gracias, buenas noches